Claro que los homosexuales tienen derechos, las sociedades gays, lésbico-gays, LGTB, y de reversa, y como las quieran llamar. Todos tienen derechos, como seres humanos, a elegir su sexualidad. Hace rato una diputada lo mencionaba, y es verdad. Pero no afecten un Código Civil diseñado para el 94.6% de las familias poblanas. Cuánta ignorancia por poner de moda a un grupo y quedar bien con el grupo de las personas homosexuales.